si amigos muy buenos días miren como les iba en el vídeo anterior esta va a ser la segunda parte del vídeo de la receta del atole blanco miren ya está el atole blanco ahorita lo vamos a probar miren qué rico qué sabroso este atolito lo vamos a servir aquí miren bien rico el atolito blanco como les comenté en la parte 1 del vídeo este es solamente atolito blanco se hace solamente con masa sí y con este como la calabaza es dulce entonces pues ya no necesitamos agregarle más dulce al atole ni nada miren como les había comentado las había tapado yo con hojitas de maíz y ahorita la calabaza ya está bien cocidita miren ahorita la vamos a sacar para probar este este vídeo esta receta perdón miren la calabacita bien 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 en mi helada en mi helada que quedó que nos quedó bien bien rica miren bien blandita aquí está miren la calabacita vamos a quitar las hojas para que ustedes puedan ver que ya por la cuesta de mosca no miren ahí están así quedó así quedó nuestra receta de calabaza en mi helada con este con atole blanco y con el comenté esta receta fue ya como vieron en la parte 1 cortamos la calabaza que calabaza de concha miren está está durita la la cáscara la cáscara y el atole pues ya le molimos este en esta mal en la ya lo vamos a bajar porque ya está está nuestro atolito bien rico bien sabroso miren acabadito de estar atole de masa blanca ok blanco acompañado acompañado de bañado de calabaza en mi helada con piloncillo fue una calabaza esta receta fue una calabaza entera este medio kilo de piloncillo media taza de de azúcar una rajita de canela y el atole pues molimos lo de un medio kilo de masa y lo pusimos a cocer con un litro de agua ya cuando se coció pues ya este y este fue el resultado del final miren así así nos quedó esta receta muy sencilla muy muy para esta temporada muy sabroso y sabrosa esta receta y vamos a probar nuestra calabaza miren está bien super blandita miren riquísima se come la calabaza y con lo mismo dulce con el atole blanco eso le da el atole sabe como si tuviera dulce como la cabeza la base está muy en mi helada claro que al tomártelo con el atolito yo no le pongo no le agrego nada nada de azúcar algunas personas le pueden poner sal al atolito para que estés al ladito verdad sal poquito de sal para la para este agregar sabor para tonificar más el sabor y queda bien rica bien sabrosa pero miren así está calabaza mielada riquísima riquísima con nuestro atolito riquísima esta receta amigos preparenla ahorita que es temporada de calabaza en este tiempo que vaya va a empezar el mes de noviembre que van a ser el día de los de los de los fieles difuntos y hacen estas recetas para estas temporadas y es cuando se da mucho pues la calabaza en el tiempo ya todas las velpas ya dieron la calabaza y todo el mundo empieza a cortar calabaza siembra desde junio y se lleva lo de tres meses en este en su tiempo de cosecha y pues le damos las gracias amigos por mirarnos cuídense mucho muchos saludos y que estén bien y hasta el próximo vídeo bendiciones a todas las personas que nos siguen y las que no se han suscrito les pedimos que se suscriban y de aquí les mandamos saludos y muchas bendiciones muchísimos muchísimos saludos y preparen esta receta que está súper súper deliciosa ahí está miren y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la vista gracias